no es que muera de amor muero de ti muero de ti amor de amor de ti de urgencia mía de mi piel de ti de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti muero de ti y de mí muero de ambos de nosotros de ese desgarrado partido me muero te muero lo morimos morimos en mi cuarto en que estoy solo en mi cama en que faltas en la calle donde mi brazo va vacío en el cine y los parques los tranvías los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano y todo yo te sé como yo mismo morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí y en el lugar en que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros separados del mundo dichosa penetrada y cierta interminable morimos lo sabemos lo ignoran nos morimos entre los dos ahora separados del uno al otro diariamente cayéndonos en múltiples estatuas en gestos que no vemos en nuestras manos que nos necesitan nos morimos amor muero en tu vientre que no muerdo ni beso en tus muslos dulcísimos y vivos en tu carne sin fin muero de máscaras de triángulos obscuros e incesantes me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo de nuestra muerte amor muero morimos en el pozo de amor a todas horas inconsolable a gritos dentro de mí quiero decir te llamo te llaman los que nacen los que vienen de atrás de ti los que a ti llegan nos morimos amor y nada hacemos sino morirnos más hora tras hora y escribirnos y hablarnos y morirnos